Antes, la gente negociaba de una forma. Aquí en Estados Unidos, en Europa, estamos negociando, estamos trabajando con otras técnicas muy parecidas. Utilizamos el método de Harvard, lo estamos actualizando, estamos actualizando en muchas cosas. Estamos promocionando mucho este libro, ¿no es cierto? Nunca temas negociar. ¿Cómo prepararte? Prepararse es una de las cosas más importantes en toda negociación. Ustedes tienen que valorarlo mucho y nosotros les vamos a dar la forma de que ustedes obtengan esta página, que tiene las 10 preguntas más importantes. Porque si ustedes no quieren que alguien les mienta, la única forma es que ustedes se preparen mejor. Mucha gente es vaga y van a una negociación y se enojan porque el otro les miente. Pero yo te pregunto, ¿te preparaste? ¿Sabías lo que estabas negociando? ¿Sabías eso? Y más o menos, más o menos. Entonces, muchos de ustedes van a ver qué quiere el otro. Y eso es lo peor que se puede hacer. Lo peor que se puede hacer es ver qué quiere el otro. Lo que tienen que hacer es ir a negociar, ir a trabajar. ¿Cuál es el tema de la negociación? ¿Cómo es? La antigua forma, y esto quiero que ustedes presten mucha atención, lo antiguo que se creía era la teoría del juego. ¿Es cierto? La teoría del juego o el conflicto. En el conflicto, ¿qué nos decían? Que tienes que ser duro. Trabajar duro, tienes que actuar duro. Nos decían, tienes que tener mucho poder, tienes que usar la lógica, la racionalidad. Y muchas cosas. Esto nos damos cuenta hoy día que no es así. Es más empujar, es más presión, es más, yo te doy una oferta, vos me das otra oferta, yo te doy una oferta, y al final, en algún momento, alguno de los dos se va a cansar, ¿o no? Bueno, eso es mucho lo que mucha gente cree que es negociar. Y utilizan eso, hacen eso. Y en realidad, negociar no debería ser eso. Negociar no es buscar. Eso yo le llamo cruzar los dedos. Estamos cruzando los dedos que algo va a pasar. Tienen cuidado con eso. Tienen cuidado, no caigan en que la negociación es el regateo. Son dos cosas totalmente distintas. El regateo se puede dar, pero se da al final de la negociación. Después que hicimos algo inteligente y que hemos trabajado en algo inteligente. Entonces ves que cuanto más comprendas a tu contraparte, y nosotros le decimos el héroe, más éxito y dinero vas a poner, obtener. ¿Quién es el héroe? El héroe es tu contraparte. Tu contraparte es la persona más importante en la negociación. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Bueno, en 1961, John Kennedy, él cuando paró la primera posible guerra atómica, que fue contra la Unión Soviética, porque los soviéticos estaban poniendo misiles, armas atómicas en Cuba. ¿Y cómo él lo para? Él no va y les da la fuerza. Él no va y empieza el regateo, sino que él se pone los zapatos de los soviéticos. ¿Por qué los soviéticos están trayendo armas nucleares acá a Cuba? Donde si ellos atacan, van a morir segundos. Porque en el momento en que ataquen a todo el este, el oeste de los Estados Unidos va a atacar. Y Estados Unidos en ese momento tenía honguitos atómicos en toda Turquía. Entonces la negociación duró 13 días. Y eso es lo que me inspira del libro, Nunca temas negociar. Eso es lo que me inspira de decir, todos tenemos miedo, todo nos pasa, pero la mejor forma es tratar al otro como el héroe. Si yo me doy cuenta que el otro es el más importante y yo lo escucho más. El otro es el héroe, pero acuérdense siempre, si el otro es el héroe, vos sos el líder. Sos el guía. En mi libro yo lo explico muy bien. Sos el guía y tenés que guiar la negociación. Y en esto tenemos que darnos cuenta que el líder es el que lidera. Al héroe lo dejamos. Entonces tienen que aprender no a trabajar en la negociación. Tienen que liderar la negociación. Eso es lo nuevo. Acaba de salir este libro explicando todo. ¿Cuáles son esas técnicas que nos permiten liderar? Gente, lideren la negociación. No se dejen liderar. Controlen al principio. Controlen quién va a estar en la negociación. Yo te puedo arruinar la negociación poniendo dos personas que sé que la van a complicar. Y quiero que no lleguemos a nada. Puedo arruinarte haciendo que la negociación sea en un lugar que no es conveniente, que es ruidoso, que esto, que lo otro. Hay un montón de elementos que no nos damos cuenta. Y como hispanos, como latinos, tenemos que aprender de eso. Tenemos que aprender. China negocia muy bien. Ucrania negocia muy bien. Los rusos negocian muy bien. Alemania negocia muy bien. Los latinos tenemos que aprender más. Tenemos que trabajar más en este tipo. Tenemos que liderar. Tenemos que controlar. Y hay muchas negociaciones que hay dos líderes. No hay ningún problema. Puede haber un líder de la contraparte y un líder de nuestro. Pero nosotros a ellos los llamamos el héroe. El gran secreto, la nueva forma, es aprender a leer, a comprender a la contraparte. Y eso se adquiere entendiendo que la contraparte mía es el héroe y utilizando empatía. La empatía hace que yo pueda comprender a la otra parte. Porque si yo puedo comprender a la otra parte, es cuando yo puedo empezar a tomar ventaja. La etapa de negociación que yo quiero que tomen nota es comprender, planear y cerrar. Muy simple. Yo comprendo lo que está pasando. Comprendo cuál es el problema. Comprendo cuál es el dolor de mi héroe. Planeo cómo lo puedo solucionar. Cómo podemos trabajar juntos. Cómo podemos solucionarlo juntos. ¿No es cierto? Es la planeación. Y cierro. Siempre tengo que estar cerrando. Tengo que estar viendo cómo voy a cerrar. Esas son las tres etapas. En mi libro yo explico todos estos pasos. Pero voy a ir explicándoselos acá. ¿No es cierto? A fondo. ¿No es cierto? En detalles. Cómo ustedes pueden identificar. Cómo ustedes pueden ver esto. Primero. Concepto número uno. No se olviden que la contraparte es mi héroe. Porque yo soy el director. Yo soy el guía. Yo soy el líder. Aprendan a liderar la negociación. Si no la lideran. Los van a liderar. Así lo trabajamos aquí en Estonia. Siempre estamos. No vamos a una negociación a que nos lideren. Para nada. Vamos a liderar. Vamos a trabajar. La negociación requiere la energía de ustedes. Si no tienen la energía. No vayan. La gente que está con el grupo de ustedes. Que no tenga la energía de ir a hacer lo que hay que hacer. Que no vaya. No llenen sillas para nada. Y cada silla tiene que tener una función. Yo explico más en detalle todo eso en el libro. Pero yo quiero ver el esqueleto. Porque antes se trabajaba de una forma. Y hoy estamos trabajando. Hay que ir a comprender, gente. ¿Qué vamos a comprender? Dos cosas. Muy simple. La necesidad. ¿Quién no quiere comprender la necesidad? Es algo que todo el mundo te lo dice. ¿No? Pero todo el mundo. Nadie tiene problema en comprender el qué. Pero una vez que yo entiendo el qué. ¿Qué te lo dice? Yo quiero comprar un auto. Sí. Yo voy y digo qué. Que quiero comprar un auto. Eso. Obviamente. Estoy en la concesionaria. No hay problema. ¿Cuál es el problema? Pensemos. El problema está en por qué quiero comprar el auto. Si yo. Vos sabes que yo quiero comprar el auto. Pero vos no sabes por qué. Porque yo me voy a decir. Pero ¿cómo? Para manejar. No. Para nada. Yo puedo comprar el auto por estatus. Puedo comprar el auto para tener el auto mejor que mi vecino. Puedo comprar el auto para que mi hijo vaya a la universidad. Puedo comprar. Puedo comprar un auto por un montón de motivos. Ese es el por qué. Pero el por qué nadie lo dice. ¿Por qué no lo dicen? Piensen. ¿Por qué no lo dicen el por qué? La gente no lo dice el por qué. Porque si vos identificas el por qué. A vos te pueden usar. A vos te pueden manipular. Y es una palabra nueva para ustedes que muchas veces no se da. Pero justamente es una palabra que ustedes van a tener que aprender. Porque hoy en día con el internet, con todas las formas de comunicación, hay mucha influencia, persuasión y manipulación. Entonces tienen que aprender a ver cómo ese por qué no es tan fácil. La persona que identifique ese por qué entiende el dolor de la contraparte. Entiende el dolor del héroe. Y el que entiende el dolor va a ganar. ¿Qué es lo que es entender el dolor? ¿Qué es lo que es entender el problema? El problema es verle las cartas al otro, al otra persona. ¿Por qué? Porque yo decido. Yo decido si lo hago o no lo hago el negocio. Yo decido. Nunca se olviden de eso. Es muy importante que ustedes vean esa diferenciación. Yo quiero decidir qué es lo que hago. Yo quiero estar en control. Yo quiero liderar la negociación. Y esa es la forma. En la primera parte, tenemos que, muy simple, tenemos que controlar. Tenemos que trabajar en estas dos cosas. Tenemos que trabajar en la necesidad y en el problema. En el qué y el por qué. Voy a identificar. Acuérdense, nadie les va a dar el por qué muy fácil. Eso cuesta. Tampoco van a ir a preguntar el por qué. En mi libro se van a dar cuenta que si ustedes van y preguntan el por qué, es muy defensivo. ¿Y vos por qué haces eso? Eso genera una resistencia en el ser humano. Entonces, yo tengo que investigar el por qué. Tengo que investigar sin preguntarlo. Y hay un montón de formas. Hay un montón de otras preguntas. Entonces, eso es comprender. Punto número uno. Estamos comprendiendo. Vamos a la etapa número dos. ¿No es cierto? Que es justamente planear. ¿Qué es lo que estoy buscando acá? Hay dos cosas que voy a planear. Voy a planear mi propuesta para ellos. No para mí. Mi propuesta para ellos. Y en la propuesta... Hay mucha gente que se cree que la propuesta está en el PowerPoint. Son ignorantes. La propuesta no está en el PowerPoint. Gente, hay que despertar. La propuesta no está. Cuando yo quiero vender, cuando yo quiero vender mis ideas, cuando yo quiero negociar, cuando yo quiero lograr un acuerdo de dos millones, cinco millones, 45 millones de dólares, yo no puedo pensar que mi propuesta está ahí. Yo tengo que hacer que mi héroe se vea en el auto. Mi héroe se vea en la compañía. Mi héroe... Cuando estamos haciendo el merger acquisition, estamos comprando una empresa, lo que hacemos es que el otro CEO al que le estamos vendiendo la empresa, él se vea dirigiendo a nuestra empresa. Eso tienen que estar. Ahí tienen que trabajar. Y yo tengo que descubrir cuál es el dolor. El dolor de él es que el market capital ahora de él es 500 millones con esta empresa, con estos 50 millones puede pasar a mil millones, porque le está doblando, porque está obteniendo la tecnología que ellos querían. Entonces, eso lo va a pagar. Eso es lo que está pagando él. Está pagando ese dolor de que nosotros, con una empresa más chica de 50 millones, hemos desarrollado la tecnología que él necesita. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que pensar. Ustedes tienen que descubrir. Y eso es la propuesta. La propuesta no está en el paro de ponencia. Ustedes tienen que hacer que la persona vea la propuesta. No es tan fácil, pero es totalmente simple cuando uno se prepara y cuando uno la pone, porque eso es lo que yo quiero discutir. Ustedes piensen, ¿Con quién han negociado? ¿Con quién ustedes han dicho? Sí, 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 me interesa, me interesa. ¿Qué es lo que les hizo la persona? Es muy simple. Les hizo una propuesta que ustedes no pudieron decir que no, pero una propuesta que no estaba escrita, pero una propuesta que ustedes empezaron a oler, les empezaron a darse cuenta. Eso está en planear. Está ese paso, el paso número tres. Después de ahí pedir, siempre con respeto. ¿Pero qué tengo que pedir? Tengo que llamar a la acción, gente. Tengo que llamar a la acción. Vamos a negociar sin llamar a la acción. Damos la propuesta sin llamar a la acción. ¿Saben lo que me dicen los ejecutivos? No, bueno, bueno, ellos saben. Ellos saben que me tienen que dar el cheque. Si no, no, no. Si me tienen que dar el cheque, les digo. Che, me tienen que dar el cheque. Che, sería esto. Tenemos que firmar estos documentos. Tenemos que mandar esto. El wire tiene que ser a Nueva York. Tiene que ser esto. Ustedes tienen que girar la primera parte, este depósito. Tienen que girar. Tiene que ser claro. Tenemos que pedir. Ahí es donde empieza. ¿Y por qué? Estoy buscando la necesidad del otro. El otro es mi héroe. Busco y lo estudio. ¿Por qué yo quiero pedir? ¿Por qué yo quiero pedir en la mitad de la negociación? Porque yo quiero escuchar las objeciones, gente. Yo estoy seguro que ustedes han escuchado muchas veces que cuando el otro dice que no, cuando las objeciones empiezan, es cuando empieza la negociación. Y entonces yo tengo que ustedes, les digo, busquen eso. Busquen que el otro diga que no. Busquen. Busquen a dónde les duele. A dónde ellos no están de acuerdo. Busquenlo. No se queden con ese sí híbrido, con ese sí que no dice nada, con ese sí que no hace nada. Nosotros siempre estamos buscando y estamos empujando, porque a lo mejor ellos sí tienen el sí, y la propuesta nuestra es tan buena que ellos dicen, totalmente, totalmente, lo veo, Pablo, lo veo, lo veo. No, no, en eso estamos de acuerdo. Entonces, es más que un sí. Ellos están de acuerdo, ellos lo ven. Están trabajando con ellos. Ellos me van a preguntar, ¿y cómo tenemos que hacer el giro? ¿Y cómo tenemos que hacer esto? ¿Y dónde tenemos que firmar? ¿Y quiénes van a controlar esto? Hay preguntas específicas. ¿Por qué? Porque yo quiero ir a esas preguntas. No quiero estar dando vuelta, dando vuelta. No tengo que ir ahí, tengo que buscar eso. Estoy en la verdad de la negociación. Esta es la parte del medio. En el método de Harvard hay siete elementos. ¿No? Hay siete elementos. Para todos los que han estudiado el sí, de acuerdo, el método de Harvard. Si no, los invito a que vayan al Instituto de Negociación en YouTube, lo van a ver. En YouTube hay como siete videos de 10, 15 minutos cada uno, donde yo les explico el método de Harvard. Yo estudié ahí, estudié con Roger Fisher, con Willenuri, con Patton. Entonces, ¿qué es lo que son? En estos hay uno de los elementos que es las opciones. Y yo tengo que entender las opciones. Acá se saltan. Porque si me dicen que no, tengo que buscar otra opción. Y la opción son los engranajes. Es el aceite que hace que todos estos engranajes se muevan. Busquen el no. Entonces, lo que tenemos que trabajar es que la otra persona diga que no. ¿No es cierto? Para saber por qué no. Para poder decirle, ayúdame a entenderte. Ayúdame a entender esto. ¿Esta opción? No. ¿Esta opción? Bueno, a lo mejor sí. Esto sí. Nosotros acá, cuando son negociaciones grandes, planeamos propuestas. Planeamos opciones que sabemos que nos van a decir que no. Porque la opción que nos van a decir que sí o a lo mejor, no sé si eso es esa, la opción del maybe. ¿No es cierto? Esa opción es peligrosa. Porque en esa opción nos pueden estar escondiendo cosas. Pero la opción del no, dice, ¿y por qué no, che? Explícame, ayúdame. Pero si le digo, Laura, ¿por qué sí? ¿Por qué te gusta eso? ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué es lo que vos necesitas? Y entonces a ella ya le da miedo. Porque mientras más cosas diga, más las puedo estudiar yo. Y mientras más las estudie yo, más las puedo manipular. Más puedo utilizar la información de ella a mi favor, al favor de mi empresa. Entonces, aunque nos ponga un poco incómodos, pero esa es la verdad. En la práctica es eso. Nosotros estamos negociando en la práctica. Estamos negociando todos los días. Nosotros tenemos clientes en todas partes del mundo. Y es eso lo que nadie viene a que nosotros le ayudemos a negociar porque el otro es muy fácil. Para nada. Para nada. Fundamentalmente, cuando hablamos de que tenemos que negociar cosas importantes. Cosas importantes o cosas pequeñas. Negociar que te pasen un examen. Negociar que... Comprar tu primer auto. Negociar... Todo eso requiere. Si ustedes utilizan estas técnicas, van a ver qué fácil que se hace. Al comprador de auto, no va y le decís todo. Va y buscás. Él es el héroe. Entonces, vos identificás qué es lo que es. Lo escuchás con empatía. Identificás qué es lo que él quiere. Que estamos al final del mes. Él necesita vender más autos. O estamos al principio del mes. Hay distintas situaciones. Entonces, a lo mejor al principio del mes vengo, escucho lo que necesita. Me doy cuenta y vengo al final del mes. Cuando él necesita tener esa cuota de auto. Entonces, ahí tengo más posibilidad de leverage. Más posibilidad de apalancamiento. Todo eso se ve. Todo se ve. Pero uno tiene que ser experto en eso. Tenemos que empezar a trabajar en eso. Entonces, claramente. Vieron comprender. Muy fácil. En comprender. Tenemos las dos cosas. Tenemos la necesidad y el problema. Vieron planear. Tenemos dos cosas. La propuesta y pedir. Hasta acá me siguen. Vieron qué simple que es la negociación. Está ahí. Y la planeación es donde más se trabaja. Donde más las cosas... Y acá, yo les voy a recomendar siempre. ¿No es cierto? Que siempre tengan en cuenta el BATNA. Es la best alternative to a negotiation agreement. Les recomiendo que lo sepan. Porque el BATNA es el único elemento en la negociación que te da poder. ¿A quién no le gusta tener poder en una negociación? ¿Y cómo se consigue eso? ¿Cómo lo consiguen? Leyendo libros. Leyendo libros. Haciendo esto. Hablando con tu novia. Hablando con tu novio. Les he hecho el BATNA, gente. Les he hecho el BATNA. El BATNA es qué alternativa yo tengo a esta negociación. Entonces, ¿qué otra empresa yo puedo comprar? ¿Qué otro auto yo puedo comprar? Siempre tenemos una alternativa. ¿Cómo lo vamos a hacer? O si no, ¿cómo voy a bajar la cabeza y voy a avanzar? ¿Cómo le voy a demostrar que yo entiendo cuál es mi alternativa? Que yo entiendo que yo puedo salir. O que a mí no me interesa esto. Y lo único que estoy buscando es que me dé una nota y pasar. Hay un montón de alternativas. El BATNA. Por favor, vean el BATNA. No se olviden nunca de ver el BATNA. Venga que les muestre acá. Van acá los videos y acá lo buscan. En la lista de reproducción en YouTube. Acá está el método de Harvard y está el BATNA. Se los digo porque es muy importante. Hay mucha gente que no sabe esto. Y el BATNA es lo que más le va a ayudar. Entonces, de ahí estamos en esta, en mi propuesta y en el pedir. ¿No es cierto? Entonces, creo que estamos buscando enfocarnos para obtener los resultados que quiere el héroe. Quiero buscar lo que quiere el héroe. Entonces, quiero crear una propuesta. Voy a generar esa propuesta. ¿No es cierto? Y ahí se hace mucho más fácil pedir. Se hace mucho más fácil pedir. ¿Ustedes quieren saber cuál es la pregunta que hago siempre, el 100% que me guía a todas las negociaciones? ¿Quieren saber? Y quiero que la anoten. Quiero que la anoten. Esta es la pregunta. Es muy fácil. ¿Cómo puedo crear el mejor resultado para mi héroe? ¿Cómo puedo crear el mejor resultado para mi héroe? Yo se los digo siempre. Se los estoy diciendo de nuevo. ¿Cómo podés generar el mejor resultado para tu profesor? ¿Cómo podés generar el mejor resultado para la persona que te está vendiendo el auto? ¿Cómo podés generar el mejor resultado para la persona que te está vendiendo la empresa? Para la persona que le estás comprando la empresa. Si vos pensás en eso, acuérdate, vos le estás leyendo las cartas. Cambien el juego. Cambien el juego. En mi libro, yo les explico a quién le gusta Steve Jobs. Quien no admira a Steve Jobs. En mi libro, explico toda la historia bien resumida de cómo él cambió el juego. Cómo él cambió el juego de haber sido echado, de haber fracasado, de su propia empresa. Lo echaron. Le dijeron, va a darse, qué sé yo, qué otro, a volver y generar la empresa, una de las empresas más grandes del mundo. Lo echaron y volvió. ¿Por qué? Porque cuando se fue, él aprendió una sola cosa. Cómo contar historias. Cómo entender a su cliente. Eso es lo que él aprendió. El fracaso hizo fracasar varios proyectos porque él no entendía cómo entender al cliente. Cómo entender al héroe. Y en el último de los comerciales de él, él dijo, no, no pongan mi voz en el comercial. Porque si ponen mi voz, mis clientes, que son mis héroes, se van a dar cuenta de que yo soy el héroe. Y no quiero que se confundan. Ellos son el héroe. Y acuérdense, si ustedes quieren liderar, no pueden ser el héroe. Vos no podés ser el director y el héroe. Tienes que dejar, tenés que pensar como líder. Y eso es lo más importante en una negociación. Con estas tres etapas vas a poder liderar cualquier parte. Y siempre pensando cómo vas a obtener los mejores resultados. ¿Por qué? Porque eso genera la sinergia. Eso genera generar valor. Eso es lo que Harvard habla y discute. Y Stanford discute. Y Yale discute. Eso es lo que siempre estamos buscando continuamente. Y al final de esto yo les voy a mostrar la nueva fórmula. Les voy a mostrar para que ustedes, para que tomen conciencia. Pero se lo estoy desglosando. Para que ustedes vayan aprendiendo cómo es. ¿No es cierto? Yo fui el creador de esto. Y lo fui trabajando por años y años y años. Y es lo que más utilizamos. Es lo único que utilizamos con clientes. CEOs, CFOs, quien sea. Profesor, tenemos uno de los clientes nuestros. Muy buen cliente. Es el profesor de estadística de la Universidad de Carnegie Mellon. Es cliente mío. Y trabajo muchísimo con él. Persona brillante. Brillante. Pero él reconoce una cosa. Estas son disciplinas blandas. Y cada vez más necesitamos entenderla. Y cada vez más. Y viene creciendo muchísimo. Justamente porque le presta atención. Y utiliza la negociación no solo con la Carnegie Mellon. Pero la utiliza con sus alumnos. Bueno. Vamos a la etapa del cerrar. Toda etapa tiene que ser. Toda negociación tenemos que cerrar. ¿Por qué hay que cerrar? Porque si no hay que irse a otro lado. Hay que hacer con otro. Si yo no puedo cerrar con María Fernández. Bueno, voy y cierro con Eduardo. Con nadie tengo que cerrar. Con nadie tengo que avanzar. Yo no puedo estar de por vida. Y tenemos que darnos cuenta de eso. Tenemos que trabajar en eso. Es muy importante. Es muy importante ser claro en eso. Y que cuando entro en la negociación. Rocío sabe que si no cierro. Que ya estoy llamándolo a Pablo. Ya tengo una conversación. Eso lo va a poner nervioso a Rocío. ¿O no? Entonces vamos a la etapa final. A la etapa del cierre. Si yo obtengo un buen cierre. La implementación habla por sí sola. Vamos a la etapa final. ¿Qué tengo que hacer en la etapa final? Fíjense. Es muy simple. Primero voy a mostrar los resultados futuros. ¿Cómo muestro los resultados? Todo es relativo. Esto va a ser una de las mejores cosas que van a aprender. ¿Ustedes cómo han elegido el novio? ¿No eligieron porque él era el hombre perfecto? ¿Han elegido porque lo han comparado? Y a lo mejor les molesta escuchar. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué elegiste a tu esposa? Porque la has comparado. Todos hemos comparado. Siempre. Todo es comparación. El ser humano compara. Nuestro cerebro compara. Toda persona inteligente compara. Compara. Estamos comparando. Estamos viendo. Estamos viendo. Yo elijo a esta mujer porque comparé con esta. Yo elijo a este hombre porque lo comparé con tal. Yo elijo a esta carrera porque lo comparé. Entonces. Cuando yo llego a la negociación. ¿Yo qué quiero que pase? Fíjense. Esto estamos a nivel. Aquí a Estados Unidos. Esto es lo más nuevo que estamos dando. Que estamos hablando. Presten mucha atención. Les va a servir para toda la vida. Ustedes lo que tienen que hacer. Si por eso yo estoy trabajando con Pablo. Y estoy convenciéndolo a Pablo. Yo lo que yo quiero que Pablo. Piense. Que la alternativa que tiene. Que la comparación. No es mejor a la que yo le estoy dando. Y qué es lo que voy a hacer para que Pablo haga eso. Le voy a dar la comparación. Hay estudios. Que se han hecho. Y todo esto. Por eso se lo estamos dando. Todavía no está. En muchos libros. Mi libro es uno de los primeros. Donde yo lo explico. Lo escribí todo en castellano. Para todos nuestros hermanos hispanos. El hecho es que es este. Si se ha descubierto. Ponele que yo voy a una fiesta. Si yo soy una chica linda. No me conviene traer una chica más linda que yo. ¿Qué es lo que hace? Me va a sacar los chicos. Yo estoy buscando una pareja. Entonces, ¿qué me conviene a mí? Traer a alguien que yo considere distinto. Es, ¿no es cierto? En el grupo. En esto. Sea menos atractiva que yo. Si yo soy un varón. No me conviene traer al varón más atractivo que yo. ¿O no? ¿O no? Porque yo quiero ir a presumir a tal chica. Lo mismo pasa en negociación. Lo mismo pasa. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás llevando tu competencia. Y la estás presentando. Eso lo hacemos. Eso se hace y eso lo hacemos. Están todos esos estudios que nos demuestran cómo el ser humano compara. Y cómo trabajar. Y cómo tenemos que hacer para hacer eso. Y hay otros tipos de estrategias en la comparación. Cuando ustedes lean mi libro. Que les recomiendo que lo lean. Está por Amazon. Y lo pueden tener por Amazon. Está en el e-book. Van a ver el ejemplo. En mi libro. Van a ver el ejemplo que yo cuento. Sobre un caso del MIT. Que lo hicimos con un profesor del MIT. Es brillante. Yo ayudé. Yo ayudé un poco. Pero es mérito de él. Donde él agarra y pone. ¿Ustedes vieron la revista The Economist? Bueno, la revista The Economist tiene dos opciones. Compras la revista The Economist. La compras online. O la compras. O puedes comprar la revista en papel. ¿No? Tienes dos alternativas. Bueno. Brillantemente. Ellos pusieron una tercera alternativa. Y no les cuento más nada. Porque quiero que lo lean. Porque. Es más. Hay un video. En YouTube. Busquen en YouTube. Cómo presentar los resultados. ¿No es cierto? Es importante. Todo lo comparamos. Y si yo te doy dos alternativas. ¿Viste? Comparas. ¿Cuál vas a comparar? Por lo general. La más barata. ¿O no? Si yo te doy dos alternativas. Y son como menos lo mismo. Fundamentalmente. Hoy en día. Internet o la revista es lo mismo. ¿No es cierto? A no ser que tengas una preferencia. Por el papel. Muy buena. Pero. Si yo te pongo esta. Muy bajo. ¿No es cierto? Si yo te pongo una tercera. Y la tercera es alta. Pero te doy los dos. Juntas. Entonces ahí ves. Ves el costo-beneficio. Exactamente. Estás creando tu competencia. Ficticiamente. Estos son los puntos más difíciles. Que quería invertir tiempo. Para que ustedes vean. Porque esto no es. Esto no lo van a encontrar en cualquier libro. Esto lo van a encontrar en los consultores. Donde nosotros recién estamos trabajando. Fundamentalmente nosotros. MIT. Harvard Law School. Recién está trabajando. Porque eso genera grandes diferencias. Si ustedes generan la competencia. En cualquier cosa. Hay que buscarla. Hay que pensarla. Hay que qué. Hay que prepararse. Bien. Entonces, ¿qué hago? Primero tengo eso. Tengo los resultados. De ahí que voy. De ahí voy. ¿Qué pasa si no hay arreglo? El no arreglo. ¿Qué es lo que genera? Genera un miedo. ¿O no? Si no hay arreglo. Genera un miedo. Y todo el mundo piensa. ¿Qué es lo primero que pensamos? Lo primero que pensamos es que el miedo es para quién. Para mí. Que yo tengo miedo. Pero el otro también tiene miedo. Los dos tenemos miedos. Los dos tenemos miedo a que no se haga el acuerdo. Fundamentalmente, yo tengo tácticas y estrategias. Si haces que el otro invierta tiempo. Que el otro trabaje. Que el otro esté con vos. Que tenga tiempo invertido. Que tenga. Y que vea progreso. El progreso es clave. Porque la persona que ve progreso quiere seguir en eso. La persona que no ve progreso quiere irse. Entonces, si ustedes estudian eso. Si ustedes ven. En esta etapa estoy estudiando. ¿Qué estoy estudiando? Estoy estudiando resultados. ¿No es cierto? Futuros. Se los estoy mostrando. Genero mi competencia. Veo que no hay arreglo. Y se lo voy a plantear. No tengan miedo a eso. ¿Qué es mejor? Preguntarle al Che. ¿No cerramos el arreglo? ¿O que después, a las dos semanas. Diga, no, no. No me arrepentí. Es mejor ahora. Porque yo no pierdo dos semanas. Entonces, tenemos que ver. Y el no arreglo tiene estrategias y tácticas especiales para ver. El problema es si no hay arreglo. Y si yo lo sé usar bien. Al no arreglo. Donde yo les explico estrategias de Harvard Business School. El profesor Max Basserman de la Universidad de Harvard. Él escribió siete estrategias. Están en mi libro. Las pongo. ¿Cómo utilizarlas? ¿Cierto? Que les ayude a ustedes justamente a mostrar qué va a pasar si no hay arreglo. Porque muchas veces, muchas veces las salteamos. Y una de las cosas más importantes que hay. Muchas veces es como que, Roberto, es como que estoy haciendo una torta y no le pongo la decoración. Es como que hay que tener cuidado en eso. Eso va a generar ese problema. Y no se olviden, por favor, anótenlo esto. El no arreglo. Todo el mundo piensa que es el problema mío. Y no se dan cuenta cómo pueden explotar el problema en el otro. No se dan cuenta. Es uno de los primeros, uno de los grandes errores de los ejecutivos. Es que no nos damos cuenta de que yo puedo utilizar esto justamente para tirarle la bomba al otro. Y que el otro se dé cuenta. Como le decía a Rocío, Rocío, si no cerramos, quédate tranquila. Que yo estoy ya hablando con Pablo. Entonces ahí le estoy tirando la bomba. Porque ahí le estoy diciendo eso. Y el tercer punto, en cerrar, ¿qué tenemos que hacer? El tercer punto es escribir la victoria. ¿Qué victoria tengo que escribir? Tengo que escribir la victoria de mi contraparte. La victoria de mi héroe. ¿Por qué? Porque no hay mejor implementación que cuando el otro sabe lo bueno que se está llevando. Lo bueno que ha logrado. Y cuando yo estoy en la negociación, ustedes piensen. Cuando están en la negociación, cuando están cerrando, ustedes les muestran los resultados y no dicen nada. Y hay objeciones. Les muestran que no hay arreglo y no dicen nada. Hay objeciones. Bingo. Les dicen, mira, esto es lo máximo que tenés porque nadie lo ha tenido. Si no cierra, ¿y qué haces? Te vas. Ya está. Otra cosa mariposa. Listo. ¿O no? ¿Qué vamos a seguir perdiendo tiempo? Si hay gente que cierra y hay gente que no cierra nunca. Listo. Y él tiene que ver que vos te vas. No que seguís, que seguís. Porque te va a usar de perrito. Pero cuando vos escribí la victoria del otro, cuando vos le explica esta idea, la victoria del otro, es William Uri, profesor de Harvard. Escribió el libro con Roger Fischer, El sí de acuerdo. Y escribió muchísimos otros más libros. Él está, es profesor de Harvard, pero está en Colorado. Vivo en Colorado. Para que ustedes se den cuenta, la magnitud de William Uri, es el que asesora a Hugo Chávez, el que asesora las empresas más grandes en Latinoamérica, que hay en Europa, acá en Estados Unidos. Es brillante. Entonces, esa idea de escribir la victoria de la contraparte nos ayuda a cerrar. Nos ayuda, porque ya en ese momento, si ya no estamos cerrando, ya nos conviene a nosotros buscar e irnos a la alternativa. Que es algo que muchas veces Harvard... A mí Roger Fischer siempre me decía, Pablo, no me digas lo que te gusta. No me gusta. Sí, sí, Pablo, sí, sí, sí. Todo el mundo nos dice, decime lo que no te gusta del modelo nuestro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y ahí empezamos a trabajar en las emociones. Y este modelo es todo empática, historia persuasiva. Es todo trabajando sobre la empatía. Tenemos que comprender para ser comprendidos. Anoten, comprender para ser comprendidos. La persona que quiere que el otro lo comprenda, es la persona que no sabe verle las cartas al otro. Entonces, si ustedes quieren jugar bien en esto, ustedes tienen que ir a liderar, ir a entenderle y leerle las cartas al otro. Eso es lo que les va a dar poder. Y entender tu badna. Vos entendés tu badna, vos logras un buen acuerdo. No entendés tu badna. No sabes leer al otro. No sabes qué. Y uno de los mayores beneficios cuando haces, escribís la victoria, cuando yo me lo pongo a mis clientes, cuando trabajamos con los clientes, la parte final, antes de que vayamos, ¿cuál es la victoria de ellos? Si ellos logran esto, ¿cuál es? Y cuando vos haces ese ejercicio, yo quiero que ustedes lo piensen a eso. En la próxima negociación, ustedes quieren que hagan ese ejercicio. ¿Qué es lo que se están llevando? Cuando ustedes empiezan a escribir, cuando vos empezás a darte cuenta de lo que estás dando, lo que vas a dar, lo que estás regalando, lo que estás dando, esto, lo otro, vos te das cuenta cómo vas, ya vas armado, vas preparado, sabes cómo te vas a mover, sabes lo que vas a dar, sabes qué vas a estar pidiendo. ¿Por qué? Porque vos vas a estar necesitándolo al cambio. Es uno de los mejores ejercicios para madurar la negociación, para entender la negociación. No desde el principio, porque mucha gente se prepara únicamente para el principio. Y no hay que prepararse únicamente para el principio, hay que prepararse para toda la negociación. Hasta que no se cierre, hasta que no se implementa, no estamos. Y tenemos que seguir, seguir, seguir adelante en eso. Para que ustedes vean lo que hemos hablado, ustedes pueden tenerlo acá. Esta es la empática historia persuasiva. ¿Qué es lo que hablamos? Hablamos de comprender. Hablamos de la necesidad y el problema. Muy fácil. Ustedes comprendieron, ustedes quieren entender qué es lo que quiere la contraparte, no es cierto, el qué y el por qué, cuál es el dolor. Nunca se olviden que si yo entiendo lo que vos querés, ¿no es cierto? vos me vas a dar la tarjeta de crédito. Pero si yo entiendo tu dolor y cómo solucionar tu corazón, vos me das la billetera. ¿O no? ¿O no? Dígame que no. Si yo entiendo tu dolor, vos vas a decir, no, sí, sí, por favor, por favor, sí, 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 sí. El punto dos, planear. Tengo la propuesta, ¿no es cierto? Y tengo lo que voy a pedir. La propuesta, no se olviden, la propuesta no es el PowerPoint. La propuesta es cómo yo hago que vos te veas en esa solución. Esa opción que yo te doy, vos estás. Estás manejando el Mercedes-Benz a 130 km por hora al lado de la playa. ¿No es cierto? Eso. Estás, lo estás llevando o estás transpolando a la persona ahí. Eso es lo que tenés que mostrarle ahí. Y no lo podés poner en la presentación. Porque eso no, eso tiene sentimientos. Y si vos ganás los sentimientos del otro, estás ganando a la persona. El pedir, no pierdan el tiempo. Si no tienen el coraje de pedir, dedíquense a otra cosa. Porque la negociación es para líderes. O sea, si ustedes no quieren ser líderes, vayan y que alguien les lidere. Si ustedes quieren ser líderes y le pueden poner esfuerzo, ustedes tienen que tener el coraje de saber pedir. Y van a estudiar cómo pedir. Porque les puedo asegurar, nosotros tenemos cientos de ejecutivos acá que vienen y que no saben pedir. De ahí que vamos a cerrar. Acuérdense, el cerrar es simple. El proceso es muy simple. Si la complican, pierden. Si la complican, se marean. Comprender, planear y cerrar. Estoy cerrando. Y en el cierre tengo tres, tres grandes jugadores. Tengo los resultados que todo es relativo. Nunca se olviden que ustedes están con la, con la, con la novia, con el novio, con la mujer, con eso. Porque la han comparado antes. ¿Les guste a ella? ¿Les guste a ustedes? ¿No les guste? Todos comparamos. Todos comparamos. Siempre. Entonces, utilicen ustedes eso. Entren ustedes a la mente de tu héroe. Ayuda a tu héroe que elija a la chica que vos querés y que veas a la chica que vos le dijiste. Porque vos sos el director de la película, no él. El no arreglo es los miedos. Los miedos tenemos que manejarlos, tenemos que saber. Es muy importante manejar los miedos. Las personas que no saben manejar los miedos se pierden en la negociación. Hoy, más que nunca. Antes no nos damos cuenta. Antes creíamos que manejar los miedos era que yo era agresivo, que yo era esto, que yo era esto, que yo era lo otro. Ahora, yo puedo, con el silencio, puedo manejar los miedos. Los casos más morbosos que hemos visto, que hemos estado trabajando, de gente narcisista, directores, de una cierta gente muy dura, qué sé yo, manejan silencios. Silencios, sí. Sí. Entonces, hay que saber manejar los miedos. Y eso les va a ayudar a ustedes, a ver cómo ustedes tienen que manejar, cómo ustedes tienen que ganar. Estamos buscando el ganar-ganar y buscando el ganar-ganar hay que ver porque tenemos que poner la escasez, tenemos que poner la reciprocidad, tenemos que poner el compromiso, tenemos que buscar eso, tenemos que trabajar en eso, por eso son gente honesta y están buscando eso y escribir la victoria de tu contraparte. Escribir su victoria para que él sepa. Y eso, eso genera un efecto. Cuando uno se prepara antes de ir a la negociación, genera todo un efecto espectacular. Y con eso, les muestro el libro, Nunca temas negociar, los siete principios para obtener. Los siete principios son los que fuimos viendo, que los pueden ver como en etapas, pero muchas veces pasa que algunos se saltan porque se van dando. Algunos, como la propuesta, ellos te piden la propuesta, entonces saltas al pedir y ellos te piden la respuesta, ellos saltan, ya que se va dando, pero todos están, pueden ser más cortos, más largos, están todos, siempre. En toda negociación vas a tener todos estos problemas. Y no te lo digo yo, lo hicimos, de seis mil a siete mil entrevistas. Ejecutivos. Todo es ejecutivo en todas partes del mundo para llegar a ir viéndolos, ir viéndolos, ir viéndolos. Y ahora vamos a las preguntas. Johnny, mira, exactamente, el no arreglo, a mí lo que me interesa es que ustedes como negociadores, yo estoy, acuérdate, yo soy coach tuyo, yo te ayudo a vos, ¿no? Cuando yo voy a negociación, lo que quiero es que vos estés preparado. Entonces yo quiero que vos comprendas exactamente qué va a pasar con el no arreglo. El tema, el tema de la ventaja o desventaja es la parte tuya ética que vos la vas a saber usar, que la vas a saber dar, pero todos, todos lo tenemos, todos tenemos eso. Podemos sacar ventaja, no, la ética no está en discusión. Lo importante, Sanacá, son tener herramientas para lograr eso, que en la vida real es importante. Todo depende del tipo de negociación que estés haciendo, de cuánto, de cuánto estás negociando, qué dinero, qué monto, eso afecta. Todo eso va a afectar a la interacción de ambas, de ambas personas. Por eso tenemos que trabajar en eso, como tenemos que verlo, pero el método es muy, muy efectivo y te ayuda a ir siguiendo a la persona y lo más importante es no solo ganar, ganar, no es el ganar, ganar lo más importante, lo más importante es lograr una cooperación entre ambas empresas y ahí que se dé el ganar, ganar, si nos conviene, porque si la sinergia que se da entre dos empresas, suponete, la sinergia que se da entre Carlos y yo, no es buena para Carlos y por qué Carlos se ve en la obligación de cerrar conmigo si él tiene mejor sinergia y un mejor acuerdo con Johnny o con Pablo, por qué va a cerrar conmigo y acá nos lo preguntamos siempre y es muy importante aprender a preguntárselo, debemos, debemos, es parte, es parte nuestra, es, tenemos que ser responsables, tenemos que ser totalmente responsables de eso, otra cosa que los voy a invitar para que esté interesado todos los martes estamos dando desde acá de Estados Unidos estamos dando un masterclass son distintos libros y que los trabajamos, trabajamos con todo un grupo de ejecutivos de todo, de todo el mundo, por qué, por qué vemos esos métodos, no vemos los métodos para ver el método, vemos los métodos para entender, por ejemplo, la Universidad Yale les va a dar la mejor forma de diferenciar cómo dividir el pastel, eso les va a ir mostrando cómo nosotros podemos ir trabajando, cómo estratégicamente este, es un gran error, hay un gran error, todo el mundo piensa que el ganar, ganar, el 50 y 50, para nada, ustedes creen que para Eduardo es justo de que Eduardo pone casi todo, pone esto, pone el otro, pone la energía, pone esto, pone otro y porque está negociando conmigo, yo me llevo el 50, él generó, él creó y la empresa de él, la sinergia, la empresa de él, todo eso está generando y lo único que yo hago es un poquito así, pero él está tan, qué sé yo, y él amplía el negocio y hace esto y lo otro y está, está bien que yo me lleve el 50 de esa torta o es más justo que él reclame el 70. Distintas formas de calcular los números, muchísimas formas de llegar a una ecuación que es justa para ambos y eso es lo que tenemos que hacer, ¿por qué es justa para ambos? No porque trate de hacer religión acá, es para que la relación entre Eduardo y la mía dure para largo tiempo, para que largo tiempo, una buena negociación dura buenos largos tiempos, una mala negociación trae problemas, trae problemas, trae discusiones, entonces ahí está, una persona inteligente logra negociaciones que ayudan a que ambos entiendan a que ambos cuando caen en una dificultad lo solucionan y avanzan, porque estamos generando algo que 2 más 2 no es 4, 2 más 2 es 6 y de esos 6, 3 y 3 no, a lo mejor es 4 y 2, pero yo todavía estoy en el coso, porque me estoy, o 2 y medio y el resto. Y los invito, sí los invito al Masterclass y tienen un recurso 100% gratis que lo hacemos acá, todos los ejecutivos del Instituto de Negociación están continuamente trabajando, continuamente dando y van a ver, no busquen la máxima calidad en producción cinematográfica, busquen la máxima calidad en información. Yo les recomiendo, porque ahí está todo, en cuanto vemos un caso, en cuanto vemos eso, saltamos, salimos, decimos, bueno, listo, esto, lo otro, un montón de videos en vivo, porque hoy en día, por lo menos aquí en Estados Unidos estamos buscando eso, buscamos la diferenciación, buscamos la ventaja, buscamos cómo lograr el beneficio para nuestra empresa y cómo pelear la parte competitiva. No hay tiempo para tanto maquinar.